Muy buenas nakamas, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. Llevaba ya bastante tiempo sin subir un preguntas y respuestas y es un vídeo que os encanta, así que hoy volvemos con esta sección, ya en este caso en el número 13 de preguntas y respuestas. Ya sabéis cómo funciona, vosotros me dejáis preguntas sobre One Piece o sobre lo que queráis en comentarios. Muy importante, también dejáis un like en las preguntas de otros nakamas que os gusten o os interesen, así yo las elegiré porque tendrán más likes y saldrán las preguntas que más os interesen a todos. Y yo simplemente las contestaré en el siguiente vídeo. Y antes de comenzar con este, quiero mandar un saludo a Reinaldo Núñez, que fue el primero en comentar en mi anterior vídeo. Y si tú quieres ser el primero, debes estar suscrito y activar la campanita, para saber cuándo subo vídeo y venir súper deprisa y comentar tú primero. Así que nakamas, comencemos con este preguntas y respuestas, número 13. Y comenzamos con una pregunta de Hacerife44, un saludo para ti, y es... Algo que para mí me parece los mayores errores del manga y de la serie. ¿Por qué Usopp no se transformó en juguete cuando Sugar le cerró la boca para que se tragara el veneno? Vimos que Robin sí lo hizo automáticamente, pero a él le dio tiempo a gritar por el picante. ¿Es un error o es que la fruta de Sugar requiere de la voluntad del usuario para transformar en juguete? Pues nakama, tal y como lo cuentas, sí que parece un error. Sí que parece que Sugar, a todo el que tocaba, sin voluntad de transformar en juguete, le transformaba en juguete. Pero yo quiero pensar que no es así Nakama, que depende de la voluntad de Sugar utilizar su hobby, hobby no me, para transformar a la gente en juguete. Si no, directamente no podría tocar a nadie. Tendría que ir siempre con guantes para poder coger la mano de alguien, por ejemplo, o tocar a quien sea, a cualquier compañero suyo en la tripulación. Entonces yo lo que quiero pensar es que sí, el uso de esta fruta depende de la voluntad del usuario y que quiera transformar en juguete al otro. Con Robin quería transformarla al momento a lo mejor, o algo así pensó, y se defendió rápido de esa manera transformándola en juguete. Y con Usopp a lo mejor no lo hizo para ver el dolor que sentía Usopp al tomarse el picante. Es decir, no le transformó en juguete al tocarle la boca a Usopp para verle sufrir y verle gritar por tomarse el picante y todo eso. Imagino que es por eso Nakama, si queremos pensar que no fue un error, tenemos que admitir que entonces es por la voluntad de Sugar. Muy buena pregunta y un saludo Nakama. Y vamos con la segunda de Gerardo y dice Vale, vamos a empezar por el final. Lo de Dragón que muera al final o se sacrifique para vencer al gobierno mundial. Esto me parece algo con bastante sentido, la verdad, Nakama, porque de Dragón no sabemos mucho, no hemos visto mucho de él. Y sinceramente creo que Oda lo que va a hacer es no darnos demasiado de Dragón de aquí al final de la serie, porque realmente, entre comillas, queda poco, por así decirlo, con todo lo que lleva One Piece de recorrido. Creo que queda poca serie, entonces lo que va a hacer Oda es enseñarnos poco de Dragón. Creo que va a ser un personaje muy importante, pero no creo que nos enseñe muchísimo en plan como para encariñarnos de él ni nada de eso, porque él es el líder revolucionario y creo que sí que va a hacer algo importante. Ya sea ayudar a Luffy con la batalla final o ayudar a Luffy a acabar con el gobierno mundial, tal y como dices tú, sacrificándose, algo de ese tipo. Entonces yo creo que sí que es posible y plausible que Dragón se sacrifique para derrotar al gobierno mundial. Y lo que comentabas antes, habiendo una posible victoria de los piratas o de quien sea de los revolucionarios en contra del gobierno mundial, del gobierno que ya está establecido en el mundo de One Piece, lo cual es muy importante, es como una revolución mundial directamente. Pero yo no creo que les pasase nada a los tenrúbitos. A ver, imagino que ya no podrían vivir en Mariyoah ahí con todos sus privilegios, con esclavos y todo eso. Yo creo que a lo mejor simplemente los dejan en una isla o los dejan libres y que hagan lo que quieran. A lo mejor deberían de arrebatarles todo ese dinero que han conseguido gracias a tener esclavos y a ser ricos simplemente por ser tenrúbitos o algo así. Pero vamos, no me imagino a Luffy o Dragón o quien sea torturando a sus tenrúbitos ni cerrándoles en cárceles ni nada de eso, porque si no sería convertirse ellos mismos en lo que están revocando el poder, ¿no? Sería transformarse ellos en tenrúbitos. Sobre lo que dices de que aparezca otro Doflamingo no lo creo, la verdad. O sea, Doflamingo salió de una situación de sentir mucho odio, mucha rabia y todo eso, utilizó su hack y todo eso, pero no veo a un tenrúbitos de los que hemos visto hasta ahora por lo menos haciendo algo de ese tipo, la verdad. Y en definitiva, Nakama, que no creo que estos revolucionarios o estos piratas que dominen el mundo, si es que esto llega a pasar, traten a los tenrúbitos como los tenrúbitos han tratado a los demás. Espero que no pase porque quedaría un poco feo y no creo que pase, Nakama. Un saludo para ti, Gerardo. Vamos con la siguiente pregunta de Mr. King, que además muchas veces respondo a tus preguntas porque sueles comentar y hacer buenas preguntas, y es ¿En tu opinión, cuáles son los niveles de poder de mayor a menor en la tripulación de Barba Negra? De mayor a menor, buf, esto es complicado, ¿eh? Bueno, Nakama, creo que es una pregunta bastante extensa que da para hacer un vídeo entero. Si queréis un vídeo entero hablando de esto, pues dejad un buen like en este vídeo o dejadme en comentarios que queréis ese vídeo analizando la tripulación de Barba Negra y ordenándolos de mayor a menor en fuerza. Pero ahora vamos a hacerlo rápidamente porque si no, nos tiramos con esta pregunta 20 minutos y tampoco es plan. Así que bueno, vamos a hacerlo rápidamente. El más fuerte obviamente sería Kuruhige, Barba Negra. Creo que el segundo debería ser Siryu. Encima ahora hemos visto que tiene un power up porque se ha comido Nakomo no Mi, la suke suke no Mi que tenía antes Absalom. Creo que el tercero sería Jesús Burkés. Y luego Nakama simplemente voy a colocarlos por lo que hemos visto de que son capitanes. A estos subordinados de Barba Negra se los llama, creo, los 10 capitanes titánicos. Entonces están colocados y son como 9 capitanes de 9 barcos, algo así como comandantes Nakama. Donde el jefe es Kuruhige obviamente, entonces lo que voy a hacer es colocarle más o menos por los barcos. Así que sería primero Kuruhige, después creo que va Siryu, aunque sea el comandante del segundo barco. Luego para mí iría Jesús Burkés, que es el comandante del primer barco, pero creo que es menos fuerte que Siryu. Y por lo que demostró luchando con Sabo, creo que no es tan fuerte la verdad. O al menos no enseñó todo lo fuerte que es. Y luego ya creo que irían en orden Nakama. Es decir, Van Augur, capitán del tercer barco, luego Avalo Pizarro, capitán del cuarto barco, Lafitte, quinto barco, Katarina Devon, del sexto barco, San Juan Wolf, del séptimo, Vasco Sot, del octavo y Dokyu, del noveno. Como no sé mucho sobre ellos y ahora no voy a hacer un vídeo analizando todo, simplemente os dejo aquí que veáis el orden de los barcos, de los capitanes de barco que es cada uno. Yo ahora no voy a teorizar mucho, tendríamos que analizar cada personaje, simplemente os dejo este orden para que veáis cuál es la jerarquía que utiliza Kuruhige. Para mí así rápidamente solo cambiaría Siryu por Jesús Burgués, como he dicho, así que Siryu sería segundo y Jesús el tercero. Y lo voy a dejar así en escala de poder, pero en otro momento, en otro vídeo, os prometo que analizamos a todos los personajes y los colocaremos de mayor a menos fuerza, ¿vale Nakamas? Y nada, Mr. King, muchas gracias por tu pregunta. Vamos con la pregunta de Armando Pérez y es, ¿crees que podría haber un conflicto interno entre Gorosei o los altos mandos de la marina? Bueno, Nakamas, esto lo veo más que complicado, la verdad. No creo que One Piece ahora que está de aquí a acabar, por así decirlo otra vez, porque, joder. Pues lo he dicho varias veces, pero acabar en One Piece, de que queda poco, son años, pero es poco para todo el recorrido que tiene. Pero bueno, Nakamas, no creo que se acabe resolviendo así lo que es One Piece, ni nada de eso, con conflictos internos entre la marina, el Gorosei y tal. Ya hemos visto varias veces que, vale, Kakaino a lo mejor no es santo de la devoción del Gorosei, y que discuten, y que hay a veces parece que mal rollos, se hablan mal, intentan ser muy rudos entre ellos, pero bueno. Luego tienen que aclararse, luego tienen que, al fin y al cabo, trabajar juntos, para mantener ese gobierno mundial que ellos tienen, y más que nada, mantener esos privilegios que tienen tanto los tenriúbitos, como el gobierno mundial, como los altos cargos de la marina, que también vivirán muy bien pese a ser soldados, por así decirlo. Así que Nakama, sinceramente, no creo que haya mucho conflicto interno, porque ya tenemos el conflicto que va a haber contra los revolucionarios, contra los piratas, contra todo el mundo, y seguro que se vienen cosas increíbles. Entonces creo que no da tiempo, es lo que yo creo, a que haya un conflicto interno, Nakama. Y nada, un saludo para ti, Armando Pérez. Y vamos con la pregunta de Nach Mark, y es, si un mink se comiera la Ito Ito no Mi de Chopper, ¿sería más humano? A ver, un mink ya es como un humano comiendo una zoanda animal, pero en forma híbrida. Entonces, si este mink, que es un animal humanoide, se come una fruta de humano, a lo mejor sí que se transforma completamente en humano. A lo mejor podríamos ver un mink que se transforma completamente en humano, y tiene algún rasgo de, yo que sé, de cuando era mink. A lo mejor se lo come Carrot, la Ito Ito no Mi de Chopper, y yo que sé, se transforma como en un humano, pero tiene las orejas muy grandes como un conejo. No sé, Nakama. Es imaginar demasiado, es bastante turbio lo que estoy imaginando en mi mente, con Carrot y una forma humana, y eso suena fatal, la verdad. Bueno, quiero decir que cualquier animal que te imagines de esto de los minks, con forma humana queda un poco raro y feo, pero en definitiva, teóricamente, debería ser así. Y nada, un saludo para ti, Nach Mark. Y vamos con la pregunta de Matías Simonetti, y es, ¿En qué situación crees que Franky pueda hacer Plutón? Ya sea si el Sani es destruido, o para la Gran Guerra Final, o nunca lo hará. O tal vez lo haga su hermano en Water 7, para aportar en la guerra. Pues Nakama, lo de que Franky haga una arma ancestral, creo que lo he contestado en otras ocasiones. Plutón es un arma ancestral, las armas ancestrales de momento en One Piece las han pintado como que son, pues yo que sé, máquinas de guerra gigantescas, por así decirlo, quiero decir, de enorme potencial militar, de enorme potencial bélico, que pueden destruir incluso islas. Entonces, seguro que queremos que Luffy tenga este poder, o sea, Luffy no va a ir destruyendo islas. Está bien que lo tenga Luffy, para que no lo tenga otra persona. Pero de momento, el curso de la historia de One Piece, creo que no ha cogido esa temática, o no ha cogido ese... o no ha cogido esa tónica, mejor dicho, de que Luffy tenga que estar en ese plan de ir destruyendo islas, o siendo tan poderoso. Está claro que tener Plutón en tu banda, pues, te va a dar mucho reconocimiento, subiría la recompensa de todos porque se volverían muy, muy peligrosos. Tendrían un arma ancestral, que es muy serio. Pero creo que ahora mismo no es el momento. A lo mejor sí coge otra tónica la serie, otra tónica el camino de Luffy, sí. Pero ahora mismo creo que no es necesario que la tengan. A lo mejor en una gran guerra final, pues, Luffy sí necesita de Plutón, sí necesita de Poseidón con Siraosi, sí necesita de Urano, sabiendo lo que es, que a saber qué es. Pero en el momento, Nakama, no creo que Luffy necesite ningún arma ancestral. Y lo que me pides tú de en qué situación creo que pasaría, imagino que sí que sería en la gran guerra final. Porque ya lo que faltaba es que se rompa el Sani y vayan dentro de un arma ancestral como barco. Sería ya una locura, entonces... Pero bueno, Nakama, yo creo que eso. Sería en la gran guerra, pero de momento es muy difícil de imaginar. Un saludo y muchas gracias, Matías y Monetti. Y vamos con la pregunta de Rodrik Tejeda y es... Luffy no mi, pregunta para ti. ¿Crees que los miembros del CP0 que están en Wano y que se entrevistaron con Orochi intenten algo relevante durante la guerra de Nigashima? Saludos, compañero. A ver, Nakama, ahora mismo sinceramente lo veo complicado. Porque creo que en Nigashima se van a juntar muchísimos personajes muy poderosos. Va a haber demasiada cantidad de gente peleando, tanto samuráis, tanto gente de Kaido y todo eso. Entonces, yo lo veo muy complicado que aparezca por el CP0. Bien es cierto que siempre pueden aparecer y... O puede aparecer la marina, que ya vimos que Kizaru quería ir. Entonces, es complicado. Yo te digo que yo tengo la sensación de que no. De que no va a ser el CP0. Yo tengo la sensación de que van a ser otros piratas. Ya sea Shanks, ya sea Kurohige, pero creo que sí que va a aparecer alguien. Yo personalmente creo que el CP0 no. Pero si me preguntas sobre probabilidad, pues probable es, ¿no? Tal y como has dicho tú, los que se entrevistaron con Orochi ya están en Wano. Bueno, entonces, por poder podría ser Nakama, pero yo creo que va a pasar algo más con piratas. Tipo Shanks, Kurohige o quien sea, pero va a aparecer un pirata en lugar del CP0. Según mi opinión, claro, luego a saber qué pasa. Así que nada, un saludo para ti, Rodrik Tejeda. Y vamos con las preguntas de Oscar Zhu. Y la primera es, ¿cuál crees que sería la recompensa actual de Bibi si en Arabasta se hubiese ido con Luffy y los demás? Pues Nakama, realmente no creo que Bibi hubiese tenido muchísimas peleas con la banda o se hubiese hecho mucho más fuerte. Entonces yo creo que estaría bien poner una recompensa tipo, pues como la de Nami, ¿no? Más o menos. O incluso menor, ya que Nami puede utilizar el ClimaTag y todo eso. Entonces estaría bien que Bibi pueda tener una recompensa muy alta. Porque no por su poder, sino porque puede ser peligrosa al ser la reina de Arabasta, vamos. Al ser la reina de uno de los principales reinos del gobierno mundial, eso yo creo que sí que es peligroso. Que esa persona se alíe con piratas y haga tonterías por ahí. Entonces, una recompensa muy alta sí debería de tener. Por quién es, más que por su poder, pero a lo mejor, quién sabe, 300 millones. O incluso más, pues si lo pensáis, el gobierno mundial la querría muerta sí o sí. Al ser uno de los reyes de un principal reino que conforme al gobierno mundial y estar por ahí haciendo locuras. Entonces, yo creo que sí tendría una recompensa alta simplemente por su nombre. Y vamos con tu segunda pregunta, Oscar Zhu, y es... ¿Crees que aparecerá otro tipo de Akumonomi en un futuro? Pues sinceramente, Nakama, ojalá pase eso. Ojalá haya un nuevo tipo de Akumonomi que sea muy poderoso, que sea muy especial y tal. Yo de momento pienso que no. Que no va a aparecer ningún nuevo tipo. Se me hace muy raro imaginar un tipo que no sea Logia, Zoan, con todas sus vertientes de Zoan mitológica, Zoan prehistórica, Zoan no sé qué. Paramecia, que ya tiene muchos tipos y muchas cosas diferentes. Ya hay hasta una paramecia especial como la de Katakuri. Entonces, a mí se me hace difícil imaginar un nuevo tipo de Akumonomi. Creo que por poder sí que puede pasar y que Oda se esté reservando algo sobre las Akumonomi, ya que son el principal atractivo de la serie. Ya sabéis que siempre lo digo, pero es que para mí es así. Es una de las cosas que más nos llama la atención de la serie, los poderes que se consiguen con nuestras frutas y todo eso. Entonces yo creo que por poder Oda sí puede tener algo reservado. Pero ahora mismo pienso que no logro imaginar qué sería ese poder. Ese tipo de poder, ese tipo de Akumonomi, mejor dicho. Entonces Nakama ojalá pase, pero de momento no puedo imaginarlo. Y nada, un saludo y muchas gracias por tus preguntas. Y ahora vamos con las preguntas de Sebas Barona y me dice así. Primera pregunta. Esto es más que todo una teoría loca. ¿Crees o te imaginas que Robin le enseñe el idioma de los poneglyp a los Mugiwara? O aunque sean los más inteligentes como Sanji, Usopp o Nami. Y así se crearía como otro clan o Hara porque les enseñaría a sus hijos y así se crearía una línea sanguínea. Bueno Nakama, esta pregunta es muy muy interesante. Tiene sentido lo que dices de... Ahora mismo Robin es la única persona que no es de Wano ni del clan Kozuki que sabe escribir o leer estos poneglyp. Y sería interesante que comparta este conocimiento con los miembros de la banda. O tal y como dices tú, creando un clan o Hara y que se lo enseñe a sus hijos. Sinceramente pienso que Robin debería enseñárselo a sus hijos y no a Nami, Sanji, Usopp. Creo que dentro de la banda Robin tiene un puesto y es el de ser pues esto, la arqueóloga de los Mugiwaras y ser la inteligente. Y su función es leer los poneglyp y todo eso y llegas a una isla y si hay un poneglyp ya sabes a dónde tiene que ir Robin y su función. Entonces si le quitas eso a Robin y ya puede hacerlo cualquiera de la banda o pueden hacerlo varios pues perdería bastante interés Robin la verdad. Y no sería especial, sería pues... Pues al final sería un Mugiwara que ha perdido en lo que era especial. Es como si ya todos saben construir barcos o arreglarlos y Franky se queda como... Ah pues vale, ya no soy especial. Entonces creo que es mejor que solo sepa Robin y ya que por el final de la serie si al final se muestra que Robin es madre o yo que sé. Un time skip de lo que pasa 10 años después del One Piece. Hay que se vea a Robin enseñando a sus hijos y manteniendo ese conocimiento. O a lo mejor Robin se queda en Wano protegiendo a los Kozuki y protegiendo ese conocimiento sobre los poneglyp. Quién sabe Nakama, a mí eso me parecería súper interesante. Vamos con tu segunda pregunta y es... ¿Crees que el Smoker de ahora podría vencer al Cocotrilo de hace dos años? A ver, yo creo que sí, ¿no? O sea, vale, está claro que el Crocodile que vimos peleando con Luffy en Arabasta, esos tres primeros rounds que hicieron y todas esas peleas que tuvieron en Arabasta, estaban un poco hechas para que Luffy ganase. O sea, Luffy tenía que ganar, vale. Luffy le echó muchas ganas, se volvió muy poderosa en ese momento y quería vencer a Crocodile sí o sí, vencer a su primer Shichibukai. Eso está genial para la historia. Pero también hay que tener en cuenta que Crocodile se confió mucho. O sea, Crocodile estaba diciendo, me estoy enfrentando a un novato y soy una persona muy fuerte. O sea, realmente Crocodile ahí se vio débil, pero todos entendemos que Crocodile es más fuerte de lo que vimos. O sea, está claro. Aún así, si tengo que decirte algo, yo creo que este Smoker, que también ha sido bastante apaleado, por así decirlo, porque el Smoker en Panjazar le ha vencido todo el mundo. Ya sabéis que lo digo siempre, pero es que le vence Luffy, le vence Vergo, le vence todo el mundo. Le humilla a Doflamingo y vamos, le podría haber humillado a cualquier persona. Coge Chopper a Smoker y le vence ahí, en Panjazar. Nada, pero sinceramente pienso que ese Smoker que hemos visto ahora en Panjazar, pese a dar mala imagen, vencería a ese Crocodile del que obviamente no vimos todo. Si fuera ese mismo Crocodile contra Smoker de ahora, pues evidentemente ganaría a Smoker, ya que le ganó ese Luffy. Y vamos con la tercera pregunta y es, ¿crees que Lucas y Shichibukai es nuevo o viejo? ¿Y por qué crees que lo crearon en esa época? Si es viejo no sabría decir por qué lo crearon, pero si es nuevo diría que lo crearon para tener precaución de que nazca otro bebé o que haya otra persona igual al rey de los piratas. A ver Nakama, sinceramente la historia esta un poco así rara que te has inventado estaría guapísima, eso de que Lucas y Shichibukai sea un grupo de piratas creado simplemente para acabar con la línea sucesoria o la línea sanguínea de Roger. Estaría muy guapo, ¿no? Sería como crear un grupo de piratas súper fuerte simplemente para acabar con la línea de Roger. Estaría muy guay esa idea, pero creo que no es así Nakama. Creo que Lucas y Shichibukai ya se ha dicho muchas veces y es contratar piratas que ya eran piratas y ya tenían éxito como piratas simplemente para mantener un equilibrio entre la marina, los yonkos y ellos. Como para ayudar a la marina en poder y ya está. No tienen una misión específica porque si te fijas, pues los Shichibukais no suelen hacer nada. Es decir, viven pues del gobierno y todo eso como piratas, como en la vida real se llamaba estos piratas, corsarios que ayudaban al gobierno y simplemente les ayudan pero no suelen hacer mucho. O sea, cuando les tienen que llamar para ir a Maniford, pues van todos y ya está porque es su trabajo, por así decirlo. Pero los Shichibukai en general no tienen ningún tipo de misión, por así decirlo. Aunque molaría mucho que sí que la tuvieran Nakama, así que era una muy buena idea. Y no sé en qué época se crearon, hay que pensar un poco que Mihawk seguramente sea de los más antiguos o lleva mucho tiempo. Pero Nakama, tengo que investigar esto con más tiempo porque no sé cuánto tiempo tienen los Shichibukai, la verdad. Lo investigaré y en otro vídeo lo hablamos. Vamos con la cuarta pregunta y dice ¿Cuál de estos golpes te gustó más? ¿El golpe de Luffy a Bela Menjaya o el golpe de Luffy al Tenrúbito en el archipiélago Sabaudi? Perdón si te hice muchas preguntas, gracias Luffy no me por hacer los vídeos que haces. Siga así por favor, te admiro. Pues muchísimas gracias por esas palabras Nakama, muchísimas gracias Sebas Barona por todas estas preguntas. Y ya respondiendo a la última, que me he tirado mucho tiempo con tus preguntas, te diría que personalmente mi puñetazo favorito de One Piece está entre esos dos que has dicho y es el primero, es el golpe de Luffy a Bela Menjaya. Es mi puñetazo favorito de One Piece, pero vamos, sin duda, no sé por qué, es una decisión muy personal, pero es el que más me gusta Nakama, no sé por qué, será por todo el contexto que tiene, será porque toda esa historia de Haya me gustó mucho, no sé, me caló hondo, pero es mi favorito Nakama. Y nada, muchas gracias por tus preguntas, un saludo. Y vamos con la pregunta de BigDaddyBitoYES y es ¿Crees que las personas sin Haki no pueden ver el Haki? Y estábamos viendo la batalla de Marineford en perspectiva de Luffy quien no tenía Haki. Pues Nakama, enhorabuena porque creo que es de las preguntas que más likes tienen y que más likes han recibido de otros Nakamas a la hora de preguntar y todo eso, ya sabéis que tenéis que hacerlo, dejar un buen like a las preguntas de los demás para que se hagan las más interesantes y yo las contesté aquí para todos vosotros y esta pregunta tiene un montón de likes así que imagino que todos queréis verla aquí, también el creador de la pregunta y he de decirte que me parece súper súper interesante lo que has dicho. O sea, tu idea es que las personas que no han despertado el Haki no puedan verlo, no puedan ver lo que es el Haki y que por eso nosotros damos la perspectiva de Luffy en Marineford y sería la explicación de que no vimos el Haki en ningún momento, aunque hubiese almirantes, aunque hubiese un Yonko o dos o tres casi con Kurohige que luego se convierte en uno. Tu explicación mola y tiene sentido para lo que sería eso, la explicación, la excusa de que en Marineford no viésemos Haki. Pero Nakama creo que esto no es así ya que si lo piensas en el manga el Haki no se ve. Por ejemplo el Haki armamento, el Haki armamento nunca se ve en el manga. En el anime sí suele tener ese diseño negro para que se vea bien que es el Haki armadura y todo eso, pero si no me equivoco, en el manga nunca se ve. Es como una armadura invisible y no se distingue y no se te pone brazo negro cuando utilizas Haki y todo eso. Además, cuando Luffy utilizaba Haki sí que lo veía a todo el mundo, aunque claro, esa era la perspectiva de Luffy. Pero cuando los tres almirantes utilizaban Haki sí que es cierto que no se ve del todo lo que hacen, solo levantan las manos, pero Nakaman tampoco creo que sea así, ¿no? No sé, ahora me has dejado rarado, pensaba decirte que no, que es buena idea, pero que no debería ser así, pero claro, realmente no se ve mucho del Haki en Marineford, o sea, sea por pretendido que se utiliza, pero no se ve demasiado, a lo mejor podría estar tapado, tal y como dices tú. Así que ahora mismo no sabría decirte a Nakama, yo creo que las personas sin Haki sí que pueden verlo, ¿o no? Es que no sé, tendría que pensar en algún momento de One Piece en el que se le ha utilizado y el otro le diga, ¿sabes? No le ha reaccionado o tal. Aún así, Nakama te voy a decir que es una idea súper interesante y que esto explicaría por qué Luffy no vio Haki en Marineford, porque lo estamos viendo todo desde su perspectiva, como tú has dicho. Así que Nakama me parece una pregunta súper interesante y tu teoría, por así decirlo, está genial. Estaría muy guay que fuera la explicación de Marineford. Pero Nakama simplemente yo no puedo contestar a eso porque, claro, es que no lo sé, Nakama. Espero que te baste con compartir tu idea con tanta gente que verá el vídeo y que te han dejado un buen like porque tu pregunta es muy interesante. Y yo creo que por poder poder ser plausible y quién sabe, Nakama. Y hasta aquí llegaría el vídeo de preguntas y respuestas número 13, Nakamas. Espero que todos dejéis un buen like si os ha gustado y si habéis llegado hasta aquí. Ya me habréis escuchado como un buen rato respondiendo preguntas, así que nada, Nakamas, hasta el próximo vídeo. Recordad todos dejar un buen like, dejar vuestras preguntas abajo en los comentarios y darle un like en las preguntas del resto de Nakamas. Y nada, por aquí a la derecha te voy a dejar una lista de reproducción con otros vídeos que te van a parecer muy interesantes. Así que dales una oportunidad si te ha gustado este porque no te voy a defraudar. Además de que por aquí a la izquierda te voy a dejar el botón de suscribirse para que te unas a mi tripulación. Es simplemente darle un botón y ya estás suscrito. Ya estás en mi tripulación. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo, Nakamas.